Y ellos se dividieron la iglesia, se dividieron la isla, en ese sentido, pero ya sencillamente en Puerto Rico hubo un orgullo bien grande cuando una persona decía, yo soy bautista o yo soy metodista. Ahora, usted no oye eso, ahora un bautista dice, yo soy bautista, si se lo pregunta. Si no se lo pregunta, no tiene tanta relevancia. ¿Por qué? Porque los procesos de ese ecumenismo hicieron milla en la conciencia cristiana. Pero yo, que nací dentro de la iglesia, y obviamente yo tuve la fortuna, si le puedo llamar así, de escuchar a pentecostales predicar sermones contra los bautistas y en contra de los metodistas. Y tuve la fortuna de escuchar a metodistas y bautistas predicar sermones contra los pentecostales, aquí en esta tierrita. Y eso yo lo escuché. Ahora no. Mira, ahora mismo yo venía de camino y me llamó un pastor de una iglesia histórica para, no sé, por favor chico, yo voy a inaugurar a celebrar un aniversario en mi iglesia y yo quiero que tú seas el predicador. Eso 30 años atrás, uff, ni soñarlo, ni soñarlo. Pero, es más, en la década del 80, década de finales del 80, las iglesias históricas en Puerto Rico tenían todos los programas de gestar. Y hubo una crisis económica a finales de los 80 en Puerto Rico, como la que estamos pasando ahora, y obviamente a la iglesia evangélica se les hizo difícil económicamente seguir sosteniendo a los programas de gestar. ¿Y qué hicieron? Llamaron a los pentecostales y les dijeron, ustedes nos pueden ayudar. Y los pentecostales, con mucho gusto, y empezaron a apoyar económicamente a la iglesia histórica. Y finalmente, que bueno, él conoce un poquito de la historia. Y finalmente, ¿qué hicieron? Las iglesias históricas le dijeron, mira, nosotros no podemos económicamente seguir sosteniendo esto. Díganlo ustedes, se lo dijeron. Y eso, pues mire, en el mejor sentido de la palabra uno tiene gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso provocó y trajo una interacción, una interacción de históricos y de pentecostales compartiendo. El fenómeno del ecumenismo en América Latina es distinto al fenómeno del ecumenismo de allá. Pero, obviamente, se dio también bajo circunstancias reales. Acá la circunstancia era que el católico había estado 400 años siendo religioso, cristiano, sin conocimiento de su fe. Y los evangélicos entendieron, pues así como hay que enseñarle a los budistas y a los musulmanes y a los... que sea, ¿no? En Oriente, en África, pues así como hay que enseñarle a ellos. Acá hay que enseñarle también a los católicos porque ellos no conocen. Y eso emprendió entonces ese proceso de evangelización que fue resistido porque, pues, obviamente tenía que ser resistido. Los católicos tenían el perfecto derecho a resistirse porque, o sea, tras que no han quitado la tierra, ahora también nos quieren quitar la gente con la fe. O sea, en el mejor sentido de la palabra, el derecho a resistirse. Pero ese derecho a resistirse, obviamente, desencadenó, desencadenó entonces en que los protestantes dijeran, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos, porque unidos podemos entonces hacer un trabajo más efectivo. Y obviamente, las sociedades británicas, bíblicas británicas, las sociedades bíblicas americanas, entonces empezaron a mirar hacia acá, hacia América Latina, y empezaron entonces a producir Biblias en español. Que la primera era la Casiodoro de Reina del 60, que, oígame, era casi un español castizo. Y ya, gracias a Dios, por eso pasó a mejor vida. Ahora, otro elemento que se dio fue que en el 1916 hubo un congreso sobre la obra cristiana en América Latina, que reunió a los evangélicos de todo el continente de América Latina, por primera vez. En el 1916 se reunieron todos los evangélicos de América Latina. Y ya, claro, cada cual se mantuvo en su denominación, pero había ahora que el intercambio. Y el mejor ejemplo, yo lo digo en el seminario evangélico, que se establece, el seminario evangélico más o menos se estableció como en el 20 y algo, y desde luego lo establecen una serie de denominaciones para hacer del seminario evangélico el centro de educación teológica formal para todos los ministros de esa denominación. Claro, después de eso, en el 1948 fue que surge el llamado Consejo Mundial de Iglesia. Y el Consejo Mundial de Iglesia surgió como resultado de aquel primer congreso que no quiso discutir el asunto de dogma y de fe. Y desde luego, el Consejo Mundial de Iglesia lo que quiso fue decirnos, la fe cristiana no es que todos pensemos igual, pero tenemos que atemperarla. Porque desde luego, una de las cosas que se encontraba, digamos, en el Asia, era que había cristianos asiáticos, pero con pensamientos asiáticos. Porque una vez y ha sido por cientos y cientos y cientos de años budista, oígame, se puede hacerse cristiano a la persona. Pero todo ese bagaje y toda esa idiosincrasia budista está ahí. Aquí venía una mujer a nuestra iglesia que fue esposa del que trajo al Dalai Lama por primera vez a Estados Unidos. Este hombre fue budista y vivió junto al Dalai Lama por 20 años con su esposa. Esta señora se convierte al Evangelio y se hace cristiana. Pero usted la escuchaba hablar y ella, bendito, hablaba como budista, pero era cristiana. Y sabe que era lo más pena que a mí me daba. Que entonces la gente la rechazaba porque cuando la escuchaban hablar, pero ¿cómo usted quiere que hable una persona que toda su vida ha sido budista? Pues hablar como budista, ¿entiendes? Yo tenía un amigo que se convirtió al Señor en la primera iglesia que yo fundé en Guaynao y él era católico. Pues cuando él vio la necesidad de dinero que yo tenía en la iglesia, me dijo, eso yo te lo resuelvo, yo te voy a hacer un programa para levantar fondo. Y cuando vino con el proyecto para levantar fondo, era una verbena. Muchachos, tú me pones una verbena aquí, a mí me dan una patada y me botan de aquí, ¿no? Con buenos frenos llego a vieje. Es que ese es su entendimiento, así es como él entiende. Pero eso no quiere decir que yo lo rechacen y que lo margine. El Consejo Mundial de Iglesia, que de hecho es un movimiento bien fuerte todavía, tiene, bien, tuvo sus distractores. Y el gran problema que tuvo Gillespie fue precisamente que para poder llegar a toda la cristiandad a nivel mundial con su mensaje pentecostal, tuvo que introducirse al Consejo Mundial de Iglesia. Y cuando se juntó con el Consejo Mundial de Iglesia, entonces los pentecostales de América lo llamaron ecuménico y le cerraron las puertas. Y hoy en día la historia ha demostrado que se cometió una injusticia enormísima con Gillespie, pero grandísima, porque nunca dejó de ser pentecostal. Aunque Dios le concedió el privilegio de enseñar sobre Pentecostés a el cuerpo cardenalicio del Papa Juan XXIII. De hecho, el avivamiento del 60 de la Iglesia Católica, el primer avivamiento carismático de la Iglesia Católica en el 60 fue el producto de un pentecostal llamado Gillespie. No tengo tiempo para más. El martes que viene, acuérdese que no nos reunimos. Estamos en el Congreso Mundial.